Les pido un segundo porque como acá estamos hablando de vecinos... Vení Ariel, pasá por adelante. Sí, pasá por acá. Bueno, Ariel, vamos a vivir este momento nosotros. Ariel, el protagonista también de esta historia. Un gusto, Ariel. Sí. Queríamos que ustedes también fueran testigos de este momento. Porque Ariel que vive acá enfrente, ¿no? Exactamente. Y que hace mucho que vivís acá. Recién nos contaba Eva que no es el primer robo que sufrís, ¿no? Este es el cuarto, por lo que me decía. Yo el primero, el cuarto en los diferentes integrantes de la familia. Es el cuarto que sufrimos. Mi suegro, mi cuñada, mi mujer y ahora me tocó a mí. Qué barba. Y recién me contaba Eva, que tiene, mirá el espíritu que tiene, ¿no? Sí, totalmente. Que vos la llevaste, la asististe y que no sabías de qué manera pedirle disculpas, ¿no? Es que no tenía palabra. Cada vez que la escuchaba estos días a Eva, era como escuchar como si me estuviera hablando mi mamá. Se lo decía a mi mujer. Porque tuvo que vivir una pesadilla cuando ella salió a ver solamente a una vecina. A una vecina increíble. Y yo tratando de escaparme de unos delincuentes, con solo el hecho de llevar a mi hijo, como lo hago todas las tardes, a Chupanqui, un club que está acá cerca, llevándolo a fútbol, y que mi nene lo apunten con una pistola en la ventanilla, a él y a mí. Y lo primero que tiene es decirle, bajá la cabeza a Bauti y apretar el acelerador, que gracias a Dios tengo un auto que es automático. Si no, dos cosas, no puedo escapar y si tengo el auto en la vereda, en la calle, me lo cruzan adelante y no puedo escapar. No puedo escapar. Bueno, Eva dice que la vereda se ensanchó. Y que fue un milagro, ¿no? Fue Dios. Fue Dios. Fue Dios, fue un milagro. Yo le agradezco a Cristo de que Eva está con vida, de que nosotros dos, tanto mi hijo como yo también. Y hay que agradecerle a Dios cada vez que nos levantamos ahora. Hola, Ariel.